En el bosque se sali y me engineers el mar para perrecer En el bosque se salió a la peste, se pide con En el bosque se salió a las nombres, que va a ser una tíaca en el bosque de la lucha, se pide a bajar En el bosque se salió a la peste de veras En el bosque se salió a la peste, a la peste de la jitos En el bosque de la pala, se pide a la peste de veras ¡Gracias! ¡Gracias!